Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Se avisó ahora que los funcionarios estatales van a iniciar contactos con el Poder Ejecutivo, primero para reclamar información sobre el criterio de ajuste de enero, el criterio que estableció el Poder Ejecutivo, que fue a raíz, como se sabe, del dígito de inflación de 2012. Recordemos, fue de 7,48% la inflación del año pasado, fue una inflación que tuvo el efecto de la deflación del mes de diciembre. La deflación de diciembre se registró primero por una baja circunstancial de las tarifas eléctricas a través del UTE Premia, que implicó un descuento para la gran cantidad de comercios y de hogares del país. Se había hablado desde UTE de 1.100.000. Y por otra parte, tuvo el efecto del descuento en algunos productos en los supermercados, ya que estaba vigente el acuerdo de precios entre el gobierno y la Asociación de Supermercados del Uruguay. Este tipo de acuerdos, junto con la rebaja circunstancial de UTE, modificaron a la baja la inflación de 2012. Se había hablado que iba a estar entre 8 y 9%. Y, por supuesto, que esta deflación, que impactó, como decíamos, en los registros de inflación de todo el año, implicaron un aumento salarial menor al esperado para los funcionarios estatales y, además, para otros rubros, ya que se tiene en cuenta la inflación como uno de los elementos a tener en cuenta al momento de determinar los ajustes salariales para este enero de 2013. Cofe va a iniciar conversaciones con el Poder Ejecutivo y no se descarta que, en caso de no tener, de alguna manera, su reclamo sobre la mesa, de poder, lo menos, revisar cuál va a ser el criterio, iniciar algún tipo de medida. José López es el secretario general de Cofe. ¿Cómo le va, López? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Muchas gracias. José López, ¿cuál fue el aumento que recibieron los públicos? Bueno, el decreto del Poder Ejecutivo lo que establece es, de alguna manera, compensar lo que fue, para el Poder Ejecutivo, la inflación del año anterior. Eso se compone por un criterio que está definido en la Ley de Presupuestos, el artículo 4 de la Ley de Presupuestos, que establece que el ajuste del salario se hace en torno a lo que es el centro de la banda, de lo que el Poder Ejecutivo proyecta como inflación para cada año, más un correctivo en función de lo que se ajustó el año anterior y lo que cierra la inflación. El año anterior se nos había también, estaba la misma medición del Poder Ejecutivo de que la inflación iba a estar entre el 4 y el 7%, por lo tanto, se nos dio un 5% de inflación proyectada, y el correctivo, en función de cómo cerró la inflación, es de un 2,43%. Por lo tanto, el ajuste que van a tener los salarios públicos, según el decreto del Poder Ejecutivo, es de un 7,48%, lo que, evidentemente, desde nuestro punto de vista, bueno, no se corresponde a la realidad que se está viviendo con el índice del precio al consumo, y fundamentalmente, esto varía radicalmente el criterio de que los trabajadores del sector público van a mantener el salario real, ¿no? Ustedes hablan de un maquillaje del índice de inflación. Nosotros, lo que decimos en un documento que fue elaborado por los técnicos que asesoraban con fe, es que hay una especie de maquillaje estadístico, ¿no? Porque acá lo aclaramos en ese propio documento, no es que, de alguna manera, se modifiquen los números, porque los técnicos del Instituto Nacional de Estadística, evidentemente, han trabajado, en base a los criterios que se le ha dado del Poder Ejecutivo, y los números son reales, pero sí, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, en una maniobra, para nosotros, de alguna manera, bastante cuestionable, es tomar algunos productos que pesan mucho en la carácter y modificarlos puntualmente en el último mes del año. Tú lo nombrabas hace un ratito, básicamente, algunas medidas de carácter en general, como fue la de generar, diríamos que no hubiera una alza de precios en los supermercados, pero fundamentalmente, lo que tiene que ver con la electricidad, que pesa mucho en las canastas de precios al consumo, y eso tuvo una modificación que fue puntual en el mes de diciembre, o sea, en noviembre, la inflación anual de móvil estaba en el 9.03, seguramente ahora cuando cierre enero va a estar nuevamente en esos niveles, porque la medida fue específicamente en el mes de diciembre, y eso modificó radicalmente, diríamos, al haber una inflación importante, el número, diríamos, que cerró la inflación, y eso implica que los trabajadores tengamos una pérdida salarial según el criterio que está aplicando el Poder Ejecutivo en los ajustes salariales. ¿De cuánto tendría que ser entonces el ajuste, según COFE? Bueno, si el Poder Ejecutivo estableciera, diríamos, cuál es la inflación real, en la cual se ha mantenido sostenidamente, diríamos, durante los últimos años, en ese propio informe que nosotros elaboramos, hay un cuadro donde se ve desde el 2007, 2008, y 2008, en adelante, cómo ha sido la evolución de los precios al consumo, y está claramente establecido allí, de cuál es el, diríamos, la balda de, diríamos, donde flota la inflación por parte del Poder Ejecutivo, lo que proyecta el Poder Ejecutivo, y cómo cierra cada año la inflación. Solamente en un año estuvo por debajo de lo que proyecta el Poder Ejecutivo. Entonces, evidentemente, ahí hay una situación que nosotros hubiéramos pretendido que se tomara como inflación futura lo que va a ser la inflación real para cada año. Por lo tanto, en vez de un 5%, como nos dieron en este ajuste, nos tendrían que haber dado un 7,5% de inflación futura, más el correctivo. Por lo tanto, hay una diferencia, diríamos, de por lo menos 2,5% para, de alguna manera, compensar de que no haya una pérdida salarial, sino, así como está definido, nosotros ya, en este mes, empezamos a perder salario nuevamente en nuestro Poder Adquisitivo, producto de, bueno, de esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo. ¿Han dialogado con el Ministerio de Trabajo para convocar al Consejo de Salarios del sector? Bueno, la decisión que ha tomado COFES, nosotros tuvimos negociaciones con el Poder Ejecutivo previendo, de alguna manera, que pudiera suceder esto. Planteamos algunas instancias en el Consejo de Rama de la Administración Central y, lamentablemente, no tuvo eco nuestra propuesta hacia el Poder Ejecutivo. Hubo un rotundo, no, días antes de finalizar el año pasado, y eso que planteamos, por ejemplo, distribuir una partida que estaba presupuestada y que no se había ejecutado en el año anterior, que implicaba, por lo menos, que la pérdida financiera que se había detenido durante todo el año se compensara con una partida fija por única vez para todo el sector de la Administración Central. Lamentablemente, esa propuesta no tuvo ningún tipo de eco por parte del Poder Ejecutivo. Cuando usted dice Poder Ejecutivo, ¿usted dice el Ministerio de Economía o el Ministerio de Trabajo? Nosotros lo planteamos en el Consejo de Rama, donde participa el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, pero aparte también la OPP y el Servicio Civil, la Oficina del Servicio Civil. Pero la estrategia que nosotros hemos definido ahora es establecer, diríamos, una instancia hacia el seno del movimiento sindical, creemos que esto no es un tema que solo involucra a los trabajadores de la Administración Central, esto involucra a todos los trabajadores públicos del país, pero también va a tener incidencia a la hora de que se empiecen a definir los consejos de salario de la actividad privada, porque evidentemente se va a tomar como parte de la medición el cierre de la inflación de este año, que desde nuestro punto de vista está muy cuestionado, y aparte esto también va a incidir, desde nuestro punto de vista, porque cambia radicalmente el índice medio de salarios, esto va a incidir también en los ajustes que van a tener próximamente las pasividades. Entonces creemos que es un tema que lo tiene que tomar el PCNT como central única de nuestro país, y bueno, hemos planteado hacia el seno del PCNT por parte de la coordinadora, de uno de los coordinadores, que es la compañera nuestra, Beatriz Fajial, una convocatoria para el Secretario Ejecutivo, que esperamos se pueda reunir en el día de mañana para analizar toda esta situación y ver si se puede tomar, diríamos, alguna acción más concreta desde todo el movimiento sindical y no parcialmente de la Administración Central. ¿Como por ejemplo qué? Y bueno, la idea sería que el propio PCNT abriera alguna puerta para establecer algún contacto con el Poder Ejecutivo y ver si hay voluntad de poder corregir esto, y si no, bueno, después nos va a quedar más remedio que establecer algún mecanismo de correlación de fuerzas que permita que por lo menos para la próxima rendición de cuentas nosotros podamos tener, diríamos, algún avance que nos permita, bueno, recuperar el salario perdido que se ha generado con esta decisión del Poder Ejecutivo. ¿Pero puedo dar medidas de fuerza? Bueno, nosotros en principio estamos haciendo esto, pero no descartamos ningún tipo de medida. Además, creemos que las medidas deberían ser, desde nuestro punto de vista, centralizadas dentro del PCNT, pero desde nuestra confederación, que es donde tenemos, diríamos, más, una definición de poder moverlo en esto, por supuesto que no descartamos y que ningún tipo de medida y que vamos a movilizarlo de cara a la próxima rendición de cuentas para tratar de revertir esta situación, ¿no? Bien, José López, gracias por estos minutos, sea muy amable. A la hora, a la hora. Muchas gracias, José López, Secretario General de COFE. Gracias, José López.